Les quiero hacer una demostración en donde Oscar, un compañero que estamos trabajando en esta zona, encontró en este cuarzo un pequeño sonido. ¿Qué? Mirá. Mirá, lo saqué de ahí. Suena a aquel. Pero ese suena, ¿viste? Mirá. Los minerales que pueden precipitar dentro de los cuarzos son el oro, la plata, el hierro, el zinc, el cobre. Entonces podemos llegar a tener muchos minerales dentro de los cuarzos. Escuchalo. Sí, sí, sí lo escucho. Más bueno entonces. Suena fuerte, ¿eh? Sí. Sí. Y no suena malo. Muy partiendo locos. Y este es el ejemplo que les quiero dar a partir de ahora, cómo podemos trabajar una veta para ver si es oro o otro de los minerales que lo acompañan. Ahí me gustó. Acá no suena nada. A ver, cabeza, pasale a eso. Ahora es que me suena el pico. Ah. No. Acá no. A ver, esto. Sacame la piqueta. No. A veces también puede ser de mucha concentración. Ahí es donde lo picas te voy a ver. Ahí está. Ahí está. Es lo que picaste vos, ¿eh? Sí. Ahí está. No. 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 Acá es o no. Ahí está, eso. Aquí tenemos un pedacito de cuarzo con oro, pero no está visible, miren, ven acá no está, tiramos, tiramos, por descarte, ahí está, querés partirlo en la piqueta, algo que no lo rompa muy de golpe, dame el martillito tuyo, el chiquito, ahí, ahí, pero va a ser cada parte, dame, ahí está, a ver cabeza, ahí está, vamos a ver esto, si no es por descarte, no, nada, va este, ahí, va este, a ver esto, ahí está, mira lo que detecto, hierro, a ver este otro, no, está ahí, es esto cabeza, ¿qué es? pareciera hierro, no oro, ¿ves? mira, oscuro, ¿por qué? porque el oro, como siempre les sé decir, está asociado con el hierro, el hierro también lo va a tomar, pero acá tenemos una concentración grande de hierro, ¿ves? pero hay casos que tenés el hierro y el oro pegado, en este el detector nos dio la marca con el hierro, pero no había oro, pero viste cómo está concentrado para que te suene, miren, aquí tengo el pedacito de hierro que estaba dentro de la veta y les quiero hacer escuchar cómo se siente, miren, y solamente tenemos hierro, no es oro y estaba dentro de la veta que partimos, entonces, como siempre les digo, tenemos hierro, oro asociado y en algunos casos podemos tener concentración de hierro y nos hace un sonido como si fuera oro dentro de la veta, ustedes pudieron ver cómo fuimos desgranando el cuarzo lentamente porque si tenemos oro dentro de este pedacito de cuarzo, se nos puede escapar en el golpe entonces utilizamos esa forma para hacerlo y al final pudimos tener este pedacito de hierro esto es hierro puro, que estaba pegado dentro del cuarzo, al final del trabajo pudimos tener el pedacito de hierro, que era lo que daba la marca, el detector, fíjense lo que tomaba y después tenemos dentro del cuarzo, fíjense, estos óxidos y tenemos gran concentración de hierro, esto fue el trabajo que hicimos sobre estos cuarzos y esta es también la forma que podemos trabajar un cuarzo para poder separarle el oro en este caso se dio que era hierro, pero en algunos otros podemos tener al romper los cuarzos, pedacitos chiquitos de oro como estos que sumado durante el día hacen varios gramos está aquí, está aquí y no tiene pinta de alambre no tiene pinta de alambre y oro no tiene pinta de alambre es orito es orito es orito, es chiquito, pero es y fíjense que es oro de veta es bien chiquito y tiene como si se hubiera desprendido de otra parte no es un oro rodado el oro rodado es de río y esto es oro de veta le saqué un poco la tierra podemos ver incrustaciones de cuarzo con oro siempre son más porosas vamos a ver sigue estando, es profundico me gusta me gusta que sea profundo es iludicio que no es tan tachatado sigue siendo profundico me gusta sacar esta piedra que no me deja entrar ahí está fíjense que está se ha corrido ahí es como los tesoros dicen que los tesoros cuando son buenos se corren está más acá voy a sacar esta piedra vamos a poner ahí un poquito más acá está acá vamos a ver estaba hondo ahí está buena miren miren que buena pepita que salió de acá increíble ahí la tengo bien filmada limpia para que ustedes puedan apreciar el oro que ha salido de este lugar acá hay que trabajar mucho hay que picar están entre las rocas de las vetas de esta montaña pero muy buena la marca es buena tengo toda esta peña que viene bajando de esta peña Wow, 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 wow. Bueno, salió un pedacito de fierrito. Trabajando estos huaycos me contaron una historia muy sorprendente que quiero compartirlas con ustedes. Justo aquí encontraron a un aborigen muerto, todo el esqueleto estaba aquí, primero se le empezó a ver la cabeza en esta zona y después el cuerpo hacia allá, se lo llevaron gente de la universidad y fíjense lo que ha quedado aquí, parte de la columna vertebral, me parece que es la parte inferior y aquí como una parte de la pierna y otro hueso más. En esta zona hay mucha historia de aborigenes, se encuentran muchas flechas, muchos morteros y quería compartirlos con ustedes para que sepan de esto. Estos restos de este aborigen estaba acostado boca abajo con una mano en el pecho y otra cosa interesante esta historia que les estoy contando, con parte de los huesos que quedaron aquí después de que fue retirado por personal de la universidad. Y otra cosa interesante para rescatar que me comentaron, que la cabeza tenía un hueco perfectamente hecho, como lo que se le llamaba en esa época trepanación, eran como operaciones que hacían los pueblos aborígenes cuando había problemas cerebrales, no sé qué tipo de problemas, pero se han encontrado en toda América huesos, o sea cráneos, con una perforación casi perfecta. Y el dato curioso es que como habrá muerto, fíjense que son barrancas muy altas, como podemos notarlo, y hoy en día son lugares que no hay gente, o sea son lugares totalmente solitarios. Fíjense, quiero mostrarles esta punta, el material es ideal para poder encontrar de estas. Está bastante entera, como pueden ver es una punta de flecha bien bien entera, bastante grande. Por esta zona pasa el camino del Inca, aproximadamente a 50 metros de donde estoy. En esta zona se encuentra como un picadero, un lugar donde hacían puntas de flecha. por lo tanto, esto es lo que se puede encontrar en este lugar. Algunas de las cosas que podemos encontrar, esto es parte de una conana. Y aquí tenemos la roca con la que hacían las puntas de lance y puntas de flecha, porque podemos notar que al romperse logran un gran filo. como para hacer una punta, y a su vez también algo de la cerámica que utilizaban, dentro de este lugar. Increíble esto, como ustedes saben todo esto va a quedar en este lugar, porque de eso se trata, de poder mostrarles los lugares, el asentamiento, pero que todo quede tal cual como está. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!